Hola amigos, estamos de un video más de Chapinas Trabajadoras, hoy voy a estar yo atrás de cámara, pues voy a comprar a mi vaso de atol, una señora que hace muy rico por cierto los atoles y quiero que ustedes miren como ella pues este elabora, como ella pues trabaja para poder ganarse su comidita, para poder pues apoyar a sus nietos y a su hijo también va, que también la mantiene pero igual ella también ayuda, aporta en esa forma de vender entonces espero que les guste, que les agrade, le mando saludos a todos, bendiciones para todos, que Dios me los bendiga, que tengan un hermoso atardecer, amanecer como mañana miércoles, que Dios me los bendiga grandemente y así va, los saluda doña Laura Clara, entonces vamos a ir a ver cómo está el atol y cómo se llama el atol, vale, a tres quetzales da ahí el atol, el vaso va a ustedes, el vaso da a tres quetzales, aquí llevo, yo creo que llevo los tres quetzales, va que les enseñe, miren, dos veinticinco llego, me falta setenta y cinco centavos, vamos a ir a traer el resto miren, hoy sí traigo, hoy sí traigo cabán, este, aquí está, lo voy a poner así para que miren bien espero que no se caiga mi estómago, mira aquí hay este 2 de 50 centavos este de 50 centavos listo otro 2 de 50 centavos y unos de quetzal que equivalen a 3 quetzales entonces que vamos a ir a ver si se les agravaré donde les voy a comprar el vaso de ato como les vuelvo a repetir, espero que les guste que les agrade Dios que nos gusta pues compartir para ustedes este vamos a ver como les digo pues aquí esta es la calle ahí fue pochica vamos a ver esta es la calle para ir a Andiella pues ella aquí, por aquí aquí vive ahí esta sentada mira Nachita voy a meter por las rejas si usted se le olvidó le dije yo quiero ver como lo hacen porque yo nunca he visto entonces otra vez que haga la voy a amar yo como ella no me dijo nada y yo diga que yo nunca me gusta o sea tal porque me gusta pero yo nunca he visto como lo hacen solo lo he tomado ahorita vamos a entrar en la chita y nos explica como lo hizo aquí es la entrada la puerta también lo hace también lo hace acá sobre ella no hay uno de los chuchos ahorita vamos a comprar el atol mire que aquí está el atol atolío creo que se llama pueden observar ustedes ahí está despacheme mi vaso señora Nachita ay si es que a mí si me gusta ese atol desde que era niña me gustaba ese atol como le digo pero mi mamá nunca nunca hizo ese atol y lo puedo hacer no me va a salir bueno lo voy a dejar ahí por un ratito para que no me quema aquí está el dinero mi niña Nachita entonces ella vende atol a tres que sale ese vaso ahí miren está no tápalo por las moscas ajá ya lo observé un poquito ya entonces como les digo mis queridos amigos suscriptores suscriptoras este es el famoso atolío va para hacer esa cantidad cuánto de arroz y cupo usted hay Nachita vaya mi amor a tres libras y dos y medio de azúcar dos que sale de canela aquí no tiene los ingredientes en otro si eso es lo que lleva y ahí se deshace bien la masa de arroz pongo a hervir un poco de agua en la tina y ya que está hirviendo con la canela dejo caer todo eso ya de desecho y hay que moverlo porque no se ahoma ajá y ahí ya que esté bien cocido le echo la leche y la azúcar y la bañita ajá eso es y créanme que sí me quedan miraba que yo no sabía que era de arroz yo he hecho el arroz con chocolate arroz con leche mosh con leche ay atolío de venta pero no sabía que el atolío era de eso ajá yo también así pensaba pero como mi mamá nos hacía como nosotros éramos pequeños luego uno no le pone asunto ajá y una vez le dije a mi tía porque mi tía también ella estaba con eso desde el tiempo la abuelita ajá le pregunté yo que como era yo pensaba que era de harina de pan ay yo de magia no el arroz hay que remojarlo desde la mañanita usted de temprano puso el arroz a remojarlo sí lo lavo bien y lo he hecho ahí ya cuando lo voy a molar lo descurro y me lo llevo al molino o sea en el molino lo hace no lo licor usted entonces no porque yo pienso que sale entero por eso se remoja porque salga bien y sale bien allá allá está miren nos estamos miren yo no sabía eso que al motor se iba a hacer pongo el agua a hervir y ya deshago esa masita y cuando esté hirviendo dejo caer pero de ahí empiezo ya a moverlo no me quito porque si no se ahoma y se entrega es como la masa del tamal va usted se ahoma se quema mire pues hasta aquí viene a conocer eso yo pero otra vez esta vez me enseña para que ellas tengan un conocimiento bien como se hace yo ya con lo que usted me dijo yo tanteo que si lo puedo hacer digo yo de uno el azúcar si a veces le echan unas pingas de sal uno va al gusto de uno pegueando el vaso con el miren pues como ustedes pudieron ir a doña Nachita ella es con suera de la tía Oli entonces pues ella hace ese ator para ayudarse va doña Nachita si así es porque como los niños también ellos quieren todo nuestro porque ahí está aquí un poco de mi vaso de ayudarse uno de que poder comer uno y poder vender sacar su dinero porque si hace solo para comer no saca nada no saca nada más bien ella lo gasta y sale ajá y de eso pues de hecho él lo seguido va para ayudarse uno si como los patos aquí los nietos les encanta es que si bien rico como le digo yo le digo me estaba cuando era niña que yo cuando era niña me fui para el semillero a vivir con mi hermano y él me dejaba dinero y me dejaba tres vasos y me los tomaba pero yo no sabía de que los asientos me los tomaba si mi amor ahí está está caliente mi amor porque la cara saca de fuego en la chita toquelo va a tocar el vaso está muy caliente papá si mi amor entonces nos va a enseñar nos va a enseñar ella a nosotros como como se hace ya directamente ustedes pueden observar pues ella aquí vive sola con su nuera sus nietos como ellos para ayudar a sus nietos también ella lo hace entonces ahí vamos a dejar el video les agradezco todo su apoyo y espero pues su su vista su like su apoyo hacia nosotros y si alguna receta quieren y doña Nachita pues lo puede hacer me pueden decir ustedes y la ponemos a cocinar ya vio entonces hasta el próximo video mis queridas suscriptoras adiós